¡Jubernador! 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 Yo no estoy a favor de que seamos agresivos, pero si este muchacho no hace nada a favor de nosotros, hay 18 mil permisos de taxis azul con amarillo. Algunos permisos dependen más de dos familias. ¿Qué va a hacer este señor con 50 mil familias sin trabajo? Por eso estamos aquí. Necesitamos hacerse lo que no es más. Venimos al mismo, todos. Todos venimos por el mismo dolor de pierna. Todos, cada uno de nosotros. Pero resuelve una cosa, nosotros tenemos que ser cultos. Necesitamos demostrar ante la sociedad que no somos esos ni marranos, ni cochinos, ni esto, ni aquello. No, también tenemos que dar desatemismo. Démosles el respeto que se le dice. Eso es para todos, señores. Respetemos y vamos a respetar y exigamos que se respete la ley y que se cumpla. ¡Auxilio! El nuevo modelo es el Radiotaxi GDL, el cual viene con innovación tecnológica, con vehículos con piel, porque hay gente que dice que los euros, honestamente, que, bueno. Entonces, si viene ese nuevo modelo, si vamos a avanzar, pero queremos hacerlo junto de la mano del sistema. Si nos quieren obligar a no hacerlo con ellos, pues también lo vamos a hacer, porque es un modelo que el mercado lo requiere. ¡Gracias!